Hola, ¿cómo están? Hoy edición jueves de Compacto Económico. Quiero empezar agradeciendo a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La empresa Brosco brinda una importante plataforma digital de servicios financieros. En la actualidad incursiona en el sector cooperativo para beneficio de los asociados. Hoy estamos lanzando nuestra tercera cooperativa, la red Brosco. Las cooperativas que están en la red Brosco pueden hacer a través de Bancop transferencias desde y hacia todas las entidades financieras reguladas por el DCP. Estos son los 17 bancos y 4 financieras que están habilitadas para eso a través de la red de CIPAP. Entonces, a partir de hoy, se suman a nuestra red que ya cuenta con Comercipar y con la cooperativa Fernheim, la cooperativa Emburicao, y los socios de Emburicao van a poder recibir fondos de cualquier banco y financiera del Paraguay y también van a poder enviar fondos a través de la plataforma Emburicao Online, que es la plataforma de la cooperativa Emburicao que tiene para los socios y todos los servicios digitales de la cooperativa para ellos. La aseguradora Tallido donó un importante lote de insumos al Ministerio de Salud, que servirá para la lucha que emprende dicha institución contra el COVID-19. Nosotros no quisimos estar ausentes y hemos entonces preparado un lote importante, una suma millonaria, más de 30 millones de guaraníes, para venir a colaborar en general con el Ministerio de Salud y en particular con la 18ª Región Sanitaria, porque sabemos que el doctor Robert Núñez, además de ser un profesional médico comprometido con la salud pública, es un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre incalzable, que siempre está al servicio de la gente. La herramienta digital CU24Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000, cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Con el proyecto AMA, de Ampliación y Mejoramiento de Viviendas, la cooperativa Muricao, busca mejorar la calidad de vida de una importante cantidad de asociados. Queremos llegar a más personas porque es algo muy importante, con condiciones, yo diría, mínimas, y bueno, esto puede ser muy beneficioso para toda una familia para mejorar su condición de vivienda, de habitabilidad, ¿verdad? Este es un proyecto enfocado un poco a nuestras familias tradicionales, a veces en la casa se cuenta con un solo dormitorio, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, hay niños y están todos juntos un poco asignados, y con este proyecto se puede construir una habitación más, ¿verdad? O de repente ampliar la cocina, el baño. Asociados de la Comesipar pueden acceder con seguridad al servicio de transferencias interbancarias, gracias a la alianza hecha con Bancop. Si realmente para nosotros es un sueño largamente acariciado, pudimos lograr este sueño, vale la redundancia, con un acuerdo, un convenio, que lo tenemos en una alianza estratégica con Bancop, Brosco y Comesipar. Esto nos va a permitir que a través de mi celular yo pueda transferir dinero de cualquier entidad del sistema bancario, un banco, una financiera, a Comesipar. Y también de Comesipar, en tiempo real, yo pueda transferir dinero a cualquier entidad del sistema financiero. A través de una alianza con Bancop es un jodido, a través de un desarrollo tecnológico, lograr esto que para nosotros es muy importante. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Dental Premium se dedica a la venta de insumos odontológicos en general para todas las especialidades y tratamientos en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Para ortodoncia tenemos los arcos, las bandas, las bandas brackets, las ligaduras, son los más utilizados. En endodoncia tenemos los materiales de obturación, distintas clases de anestesias, los conos de utapercha de distintas medidas. Prótesis tenemos, por ejemplo, materiales de impresión, tenemos para el vaciado, tenemos venta de los dientes, el acrílico, las ceras que se utilizan generalmente para las mordidas y los elementos para pulir que utilizan mucho los laboratoristas. Con tres años recién cumplidos, el ático barbería y peluquería se destaca por la excelencia en los servicios que ofrece a los clientes más exigentes del centro de Asunción y alrededores para el sector masculino, aunque también cuenta con algunas opciones para las damas. Los servicios más solicitados son el ritual de la barba, corte clásico, corte sombreado, cover de barba y corte para niños, así también lavado, diseño de cejas, limpieza de cutis, tratamientos capilares, color, maquillaje y venta de productos para la barba. Atiende los lunes de 12.30 a 20 horas y de martes a sábados de 9 a 20 horas. Cualquier consulta al 0981-759-172. 17 años de anécdotas, ¿verdad? Como la vez que estaban cortando el pasto y una piedrita salió volando directamente al parabrisas del auto nuevo del Yerno. Y ese viaje donde el auto se descompuso en el medio de la nada y tuvieron que volver en grúa. Y se ríen porque hace 17 años tienen algo seguro que soluciona todos esos pequeños grandes problemas. Oh no. Panal Seguros. Sentí la confianza. Espléndida Ragazza, estética siempre regiante, ofrece una completa gama de servicios con equipos de alta calidad para el cuidado estético para damas y caballeros. Los servicios que ofrecemos estamos ahora de promoción, que es una limpieza profunda, y que es 80.000 guaraníes y con ese monto ya te ganas una limpieza facial express, que ya es gratis. Después estamos con la promoción de paquete reductor, que son de seis sesiones, que son el ultrasonido, el masaje reductor, drenaje, crío y al último hacen un poco de bici y disco giratorio. Y de regalo te ganas un pulido corporal en 120.000. Las seis sesiones y el pulido corporal gratis. El emprendedor de la semana es Luis Quiñones, propietario de Barato B Venta de Pelotas de la ciudad de Quindy. Nos habla sobre la motivación que lo llevó a emprender. No soy el único que está al lado de la ruta tratando de vender pelotas. Tratando de llevar el pan de cada día en casa. En mi caso, automantenerme. Pero hay personas que trabajan, que viven de esto. Algunas personas son pocos los que tienen, como dije hace rato, minis casillas. Y lo ideal sería que en cada puesto haya una casilla. Lo que logro hacer con todo esto es pagar mis tres carreras, que son derecho. Estoy en el cuarto año ahí. Después, en docencias, estoy en el tercero, en el último año. Ciencias políticas, que estoy cursando también el segundo año actualmente. Esto fue todo por hoy, aquí en Compacto Económico. Presentado por la Cooperativa Universitaria, Panal Seguros y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen resto de jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!